En algún momento se acercaron al Ministerio a pedirnos de qué manera podíamos colaborar y nos contaron la necesidad que tenían de poder contar con un vehículo para traer a los chicos de las zonas alejadas cuando tienen que venir a hacer algún tipo de intervención en el hospital y todo lo que eso llevaba. A partir de eso le damos una nota al Ministerio haciendo un pedido sabiendo que en aduana hay vehículos a disposición del Estado y bueno, se encontró esta Chrysler Caravan que estaba ahí en aduana Mendoza después de hacer toda la papelería que es necesaria, pudimos traerlo, esto hace ya casi como un año que la trajimos pero bueno, había que repararla y prepararla y todos los papeles para que ya esté a nombre de la casita de Malén que era lo que nosotros necesitábamos y hoy felices que puedan contar con ello y una vez más gestionar algo para los sanrafalinos que creo que la labor que ellos llevan y esta casita que están armando que tanto esfuerzo les está costando creo que esto viene a aportar un poquito más a todo lo que hacen. Esto estaba en aduana hace un tiempo, la resolución no dice a qué delito pertenece seguro puede ser del narcotráfico, puede ser problema de papeles, deuda de AFIP, eso no nos llega a nosotros. Bueno, nosotros lo mismo pasó cuando llegamos a lo A, la cáncer Rafael y al centro de salud, el salto de la rosa, la moto y el auto la verdad que nosotros creemos que es una pena, que hay un montón de cosas que la justicia retiene por distintos delitos y lo único que hay que hacer es tramitar, gestionar para que bueno, a la gente que lo necesita, que lo pueda reutilizar lo pueda hacer como pasa hoy con Malén. Va a ser para todas las necesidades que tengamos de urgencia en la asociación, nos han pasado un montón de veces que hemos tenido que salir o alquilar un vehículo para traer a los papás de Mendoza, de un niño fallecido que no han tenido que volverse o en el caso de que tienen que ir a un trasplante de médula a Córdoba, por ejemplo y le tienen miedo al avión, entonces tienen que, en colectivo no pueden ir, tenemos que ayudarlos a llegar de alguna forma, entonces bueno, para todos esos casos de urgencia va a ser este vehículo. Lo único que estamos esperando ahora son las habilitaciones, ya está hecha toda la parte de plomería, están tirados los caños, todo, pero tenemos que esperar las habilitaciones. Esta sería una de las primeras ayudas que estamos recibiendo de parte del Estado y de la Nación.